Bienvenidos de vuelta a Vamos a Pescar. Vamos a estar hablando de qué es lo que es ir a pescar. A mí me encanta pescar, personalmente yo no sé tú, pero a mí me tomó un tiempo aprenderlo porque yo no crecí sabiendo pescar. Después que yo me casé teníamos una vecina viuda que ella pescaba, íbamos a pescar juntas. Ella me enseñó mucho acerca de la pesca. A mí me encanta pescar, yo limpio mi propio pescado y me encanta comer pescado. Yo sé que muchos de los que viven en Florida saben pescar y les gusta. Entonces no hay una sola forma de pescar para todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de la pesca espiritual, el Señor quiere que nosotros lo veamos en el aspecto de que nosotros lo relacionemos con lo natural. Y Jesús también lo relaciona con lo natural, pero nosotros nos paramos viendo cómo nosotros podemos pescar en lo espiritual. Cuando pescamos en esto, cuando pensamos en esto, nosotros decimos, bueno, hay diferentes tipos de carnada. Por lo menos tú vas a ir a pescar snooks. A lo mejor tú necesitas un pececito de esto fino. Hay pescadores que usan camarones o otros pescadores, por lo menos para la trucha, usan otra cosa. En Georgia usan grillos. Pan también puede usarse como carnada. Hay diferente variedad de carnada, hay diferente variedad de peces, pero lo importante es que nosotros queremos llevar a la gente a Jesús, que ellos tomen la carnada de las buenas nuevas, que prueben de Jesús, porque esto va a transformar sus vidas y van a ser cambiadas para siempre. Entonces, mientras nosotros estamos aprendiendo cómo pescar, ser pescadores de hombres, entonces, para unas personas trabajan de una forma y para otras, nosotros trabajamos juntos como iglesia. Pero hay cosas diferentes en las que nosotros vamos a pescar. Cuando nosotros pensamos en pescar, nosotros tenemos que ver cómo está la marea, si hay marea alta, marea baja. ¿Por qué? Porque hay pescados que van y vienen de acuerdo a la marea y los pescadores prestan atención a las mareas. Y yo pienso que para nosotros esto es un buen signo, que nosotros debemos prestar atención al cambio de las mareas en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando tú piensas en la vida de la gente, tú dices, ¿en qué punto está la gente con su escuela, con los amigos, con la familia, con el colegio, gente en tu comunidad, en los negocios? Cuando tú piensas, por ejemplo, en graduación, los niños están graduando de secundaria y es un cambio de sus vidas. Y nosotros vemos que la marea está allí, que hay una transición, un periodo en ellos y es un buen momento para tirar la carnada. Y ellos dicen, yo no sé qué hacer, yo me voy para fuera de la ciudad, yo no conozco a nadie, es un cambio de vida. Buscan momentos. También como en los matrimonios hay gente que se está casando o teniendo su bebé por primera vez. Y ellos se preguntan, ¿cómo vamos a crear el niño? Nosotros queremos poner espiritualidad en el niño. Es un momento que nosotros podemos alcanzar a la gente. En los retiros, ¿qué hace? Esto es una zona de retiro, una comunidad de retiro. Y hay mucha gente retirada, que están bien ocupadas, que toman muchos riesgos, que tienen muchos planes en su vida y quieren hacer la diferencia en el mundo. Pero hay otros que dicen, mira, yo no sé, yo no tengo energía o yo estoy mirando hacia el futuro de manera diferente. Esto puede ser un punto donde tú puedes alcanzar a esa persona que se está retirando, invitarlo, invitarlo a algo, un evento a algo. O puede ser por lo menos el momento que una gente se está mudando. Yo recuerdo una mujer en nuestra iglesia que ella iba para San Ibel y en esa mudanza era un buen momento, una tremenda herramienta para ir a pescar. Entonces cuando venía gente nueva a San Ibel, ella puso la idea de poner una cesta y nosotros le dábamos todo lo que iba en la cesta. Y le entregábamos a esa persona esta cesta de bienvenida, era una tremenda forma de decirle a la gente, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos estás visitando. Y mira, y pescamos muchos pesos, gente que vino a conocer al Señor porque decían, ¿por qué estas personas tienen cuidado de nosotros y nos están dando esto? Otros momentos de pescas y que nosotros vemos las mareas y las transiciones en la vida pueden ser momentos de crisis. A lo mejor hay una muerte en la familia o como nosotros, nosotros estuvimos juntos con una familia que los conocemos por muchos años. Ellos perdieron a su hijo de veintipico de años drásticamente, inesperadamente. Y sus vidas estaban sacudidas, su familia, la familia extendida, los amigos. Esto es un tiempo donde nosotros podemos allí y ver y buscar el momento para ir a pescar. Porque podemos hablar de la vida de Jesús, podemos ver en qué punto de fe ellos están. A lo mejor tú conoces a alguien que está atravesando divorcio, eso puede ser lo peor en la vida para alguna persona que se está divorciando. Para esa persona puede ser la muerte, pero una muerte puede ser más difícil inclusive que la muerte. Porque es algo con la muerte, porque es algo con lo que tú tienes que batallar todo el resto de tu vida. O puede ser una enfermedad cuando la gente está en los hospitales, que están retados porque tienen dolores o porque tienen cáncer. Estos son momentos donde la gente está buscando, donde la gente está hambrienta por el Señor. Y tú tienes que buscar estas oportunidades. A lo mejor hay adolescentes y gente que tiene muchachos buenos, pero hay uno que tú dices, yo no pensaba que esto iba a pasar en mi vida, ni en nuestra familia. Mi hijo está tomando decisiones que yo no sé qué hacer con esto, cosas que yo nunca hubiera pensado que iba a hacer. O a lo mejor tú estás en high school y tú conoces amigos que están en depresión, que tienen problemas en su casa, que a lo mejor tienen pensamiento de suicidio. Estos son momentos en los que tú puedes buscar para ofrecer amor, esperanza, la esperanza del Evangelio. Vamos a ir a Juan 9, 24 y 25. Si tú tienes tu Biblia, podemos ir allí. Esto es una historia bien interesante. Es la historia acerca de un hombre ciego y Jesús viene a escena y él sana a este ciego. Este hombre era ciego de nacimiento. La escuela, los padres, la familia, los vecinos, todo el mundo sabía que él era ciego. Y Jesús abrió sus ojos. ¿Te imaginas? Este hombre está viendo por primera vez. Y esto es lo que nosotros queremos hacer con la pesca. En la pesca esperamos ayudar a las personas a ver a Jesús por primera vez antes de que sea demasiado tarde. Entonces, en el versículo 24, este hombre ya había ido delante de los judíos, de los religiosos. Y ellos lo estaban acusando de que Jesús no podía hacer este tipo de cosas porque él no tenía este poder. Y fueron a entrevistar también a los padres de este hombre. Y estos hombres dijeron, sí, yo no había estado ciego de nacimiento. Y todos nosotros sabemos que sí, que más te podemos decir. Entonces, en el versículo 24 dice, por segunda vez, llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que este hombre es pecador. Ellos, en otras palabras, están diciendo, nosotros creemos en Moisés y creemos en Dios, creemos en el Dios del Antiguo Testamento. Pero nosotros no compramos esta, de que este Jesús puede hacer milagros en medio de nosotros. Y pues mira, honra a Dios, porque este hombre es un pecador. Entonces, este hombre, mira lo que le responde. Dice, si es pecador, no lo sé. Respondió el hombre, lo único que sé es, este es un hombre inteligente. Él no cayó en esta discusión política y religiosa. Él le dijo, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Este hombre tiene una historia. Tú no puedes discutir con una historia. Tú no me puedes decir que mis ojos no han sido abiertos, que yo era ciego y que Jesús abrió mis ojos. Yo te lo puedo decir. Tú no puedes discutir con esto. Entonces, ellos le preguntaron, ¿qué él hizo contigo? Él le dijo, abrió mis ojos. Y entonces ellos empezaron a discutir por esto. Entonces, nosotros necesitamos saber que tú y yo, nosotros tenemos una historia. Si tú conoces a Jesucristo como tu Señor, tú tienes una historia. ¿Y qué? Jesús quiere que tú cuentes esa historia. Él quiere que tú la cuentes, que la compartas, que esperes la forma perfecta. Hay diferentes formas de compartir nuestra historia. Tú no agarras tu Biblia a tirarle a la gente bibliazos y decir, la Biblia dice que tú vas a ir al infierno. Si esto, esto, esto. No, este no es el acercamiento que tú tienes que dar. Si tú quieres ir a pescar, tú tienes que ir allí en amor, con algo atractivo. Con el amor de Dios, con el Espíritu Santo, con su poder, con su gracia. Entonces, aprendiendo a adaptar tu historia. Mira, todas las personas tienen, el mundo entero, hay una necesidad universal. Todos tenemos una necesidad universal y tenemos la respuesta. Mucha gente la encuentra en lugares equivocadas o adorando otras cosas. Pero cuando estas mareas cambian, es ahí donde nosotros tenemos que estar listos para ir a pescar. Adaptar nuestra historia a otros. Entonces, mira, yo conocí ese tiempo a una muchacha que estaba trancada en una isla, que ella no era muy educada, que ella venía de una cultura de inmoralidad, de mucho alcohol y droga, y estaba allí con mucha gente que era rica, muy inteligente, muy intelectual, de quién es quién en la vida, y ellos con corporaciones, negocios. Y esta muchacha estaba ahí trancada en esa isla con no muchas cosas en común. Y esa muchacha era yo. Y cuando eso me pasó a mí, yo peleaba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué tú me pusiste allí? Este no es un grupo de gente para mí. ¿Por qué tú me tienes aquí? Esto es ridículo. Yo todo lo que quiero es callarme y estar ahí en una esquinita, no contar mi historia, porque yo lo que tengo es una historia tonta. Mi historia no es buena como la de ellos. Y el Señor me enseñó a ver esto, que todo ser humano tiene una necesidad común. Y por encima de la inteligencia, por encima de los BMW o los millones de dólares, yo empecé a ver los matrimonios que se estaban desbaratando, los adolescentes que se estaban perdiendo. Había una pareja que mucha gente los había ministrado, tenían mucho dinero y tenían un bebé, su nombre era Beach. Y este niño nunca se iba a poder mover, no tenía movimiento en su cuerpo, estaba conectado a muchos aparatos y el resto de su vida tenía que estar conectado. No había nada allí, sino una alma. Y ellos amaban a este bebé y ellos estaban desesperados. Y la iglesia los amó, los ayudó, les cuidaban el bebé. Compartimos este amor de Jesús y esto es lo que nosotros tenemos en común. Nosotros a veces decimos, no tenemos nada que traer a la mesa. Y el Señor nos dice, está en buen punto, porque tú lo que necesitas es a mí. Cuando la gente vea que tú me tienes, tú puedes ver mi historia de Jesús, cómo Jesús me cambió, cómo Jesús me cambió para yo poder estar disponible para escuchar, para ver los problemas de los matrimonios. Estos son los llamados que tú tienes que estar pendientes. Entonces nosotros queremos mirar a estas puertas abiertas. Y si nosotros prestamos atención, el Espíritu Santo nos lleva a que nos paremos y decir, Señor, tú puedes abrir la puerta y el Señor abre la puerta. Pero si tú no entras por ahí, tú estás perdiendo una gran oportunidad con el Señor. Yo creo que el Señor abre más puertas que lo que nosotros podemos admitir. Pero cuando nosotros prestamos atención y escuchamos al Espíritu Santo, y nosotros entramos por ahí, es como cuando yo voy a una tienda, a un restaurante o cualquier cosa, un baby shower o lo que sea, tú dices, ¿cómo yo me puedo relacionar? ¿Dónde está esta pieza que nos conecta? ¿Dónde está la carnada aquí? Yo no voy a usar toda mi historia para todo el mundo. Yo voy a dejar muchas piezas afuera, porque si le doy todos los detalles, va a ser aburrido. Hay gente que te dice, ¿cuál es tu testimonio? Y uno pudiera escribirlo, y viene interesante. Hay gente que dice, déjame decirte mi testimonio. La, 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 ¿en dónde Jesús vino? La, 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 la. Y la gente no le importa. Lo que la gente quiere escuchar es esto básico, y que tú sepas dónde es que está la carnada. Mira, si, una vez yo estaba hablando con ella en una tienda con una muchacha, y empezamos a hablar acerca del tiempo, y ella empezó entonces a hablar negativo, y entonces diciendo, no, porque un cliente vino, bla, 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 y yo no me puedo a lo mejor identificar con esto, pero sí puedo decirle, Jesús, Jesús sí te ama, y hablar del amor de Dios. Si nosotros estamos dispuestos a prestar atención, que el Señor no está dando la oportunidad, tú puedes ministrar a esa persona, a lo mejor en la escuela, en el restaurante, a lo mejor tú estás en el colegio, estás en el baño, y ves a alguien, tú puedes compartir con esa persona. ¿Qué tal si esa persona viene y te comparte y te dice, estoy triste porque mi hermano se murió? Y tú no puedes decir, no, yo te entiendo. No, porque tú no puedes entenderlo, porque a lo mejor tú no has perdido un hermano, y honestamente tú le dices, yo no sé lo que se siente perder a un hermano, porque yo no lo he perdido, pero sí te puedo decir que Jesús sí sabe, y Jesús, y tú le importas a Jesús, y Jesús quiere darte aliento durante este tiempo. Entonces, estas son las oportunidades. Tú puedes preguntar, ¿dónde estás tú en la fe? Tú tienes que decir, no, tú necesitas Jesús, sino decirle, mira, ¿cómo estás tú en la fe? A lo mejor gente viene de otras denominaciones. A lo mejor hay gente que cuando viene para orar por sanidad, y tú le preguntas a la gente, ¿cómo estás tú en la fe? Y tú dices, y dice, no, yo no sé nada de fe, yo lo único que quiero que el Señor me sane, porque yo fui diagnosticado con cáncer en el páncreas. Entonces, mi pregunta antes de orar es, ¿dónde estás tú en la fe? Y ella dice, pues sí, yo no sé. O yo he estado en las iglesias, y hay muchas religiones, mucha religión en esto, pero yo no sé de relación. Entonces, yo puedo llevarla allí a ese Dios que quiere estar en su vida, que quiere ser su salvador personal, que quiere hacerla libre. Entonces, yo creo que muchos de ustedes, no todo el mundo tiene la misma carnada, y tú nunca tampoco quieres ir a esto, al rango político ni al teológico. Manténlo simple, simple en el amor de Dios, en el amor de Jesús, yo quiero que tú pudieras inclusive invitarle a un evento, a lo mejor tú no eres ese valiente de uno a uno, pero hay formas suaves que tú puedas usar. Hay muchas formas que nosotros usamos en la iglesia para bendecir a la gente, tenemos grupos, tenemos los jueves, tenemos los niños, los domingos, tenemos eventos para las mamás, para el día de las madres, para el día de los padres, para Navidad. Esos son pozos para pescar, donde tú le puedes decir a la gente, ¿por qué no vienen? Y la gente diga, espérate, pero ni siquiera nos cobran por estos eventos. Nosotros somos gente que estamos ocupadas, pero nosotros queremos hacerlo, porque este es nuestro corazón de compasión, esto es lo que el Señor da, esto no es nuestra idea, es la idea de Dios, es la provisión de Dios, el Señor usa a su gente, pero invitar a la gente a la iglesia, a mí me encanta lo que dice John Wimber, cuando tú invitas a alguien a la iglesia, está allí a la puerta esperando por ellos. Yo he visto gente que está allí buscando a la persona que los invitó, no, no, espéralo, siéntate con ellos y dile, mira, aquí estoy yo por ti, y si ellos no vienen, pues tú le dices, está bien, no hay problema. Pero yo creo que hacer esto es bueno. Entonces yo creo que este año, párate en fe, vamos a ir a lo profundo como iglesia, vamos a buscar por estas puertas abiertas, por estas citas divinas que Dios nos pone, y si el Señor te da la oportunidad de ministrar a alguien, y hay respuesta, mira, escríbeme allí, aquí, a binger.com, dime, mira, yo tuve una cita milagrosa, y mira, esto fue lo que pasó, y esto fue la carnada, y ellos van a venir a la iglesia, o yo oré con ellos, y recibieron a Jesús, muchas, algunas personas necesitan muchos diferentes puntos de contacto, yo creo que el Señor te quiere usar de maneras grandes, entonces, oren en sus grupos hoy, para que el Señor les dé ojos frescos, para ver dónde están las mareas, y cómo se mueven. Vamos a cerrar en oración, Padre, gracias por cada una de las personas que están huyendo a este mensaje, yo te doy gracias, porque tú tienes sorpresas para ellas, que tú tienes citas divinas, que tú les vas a dar, Señor, la valentía, cuando ellos busquen estas oportunidades, Señor, que ellos vean que tienen diferentes herramientas para usar, Señor, Señor, yo oro, que ellos lo puedan ver, que ellos puedan ver las vidas de las personas transformadas, que ellos puedan ver que el trabajo de Dios en otros, que ellos puedan ver que otras personas reciben tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Amén.